Había asumido el papel de un personaje mítico, Bogart o Marlow, o como Sam Spade yendo tras el halcón maltés, desentrañar todos los misterios. Siguiendo el camino de las pistas hasta esa revelación final que espera Brad Pitt dentro de una caja de cartón empapada en sangre del tamaño de una cabeza al final de Seven. ¿Tienes alguna idea de por qué se llama Operación Ojos Muertos? Creo que ya está muerto. Vamos a hacerlo. Operación Ojos Muertos Atención a todo personal. Se ha iniciado la sugerencia de autodestrucción. La destrucción del nivel apropiado... Tenemos compañeros. ¡Suscríbete al canal! Había visto antes el lobo del suelo Había un viejo búnker del ejército bajo la fábrica de acero Conocía la placa militar del suelo Había visto miles de variaciones de la insignia en la ciudad En muros de ladrillo desmoronados La espada reemplazada por una jeringuilla Proyecto Valhalla V de Valkyr, V de Valhalla De pronto todo se veía como una demente teoría de conspiración Proyecto Valhalla 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El estrés me... Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a... ¡Ey! ¡Aquí dentro! ¡Son el trompetle! ¡Ellos! ¡Déjame salir! ¡Ey! ¡Aquí dentro! ¡Soy inocente! ¡Ellos! ¡Déjame salir! ¡Ey! ¡Aquí dentro! ¡Soy inocente! ¡Ellos! ¡Déjame salir! Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. ¡Ey! ¡Aquí dentro! ¡Soy inocente! Gracias. Pensé que iba a morir seguro. Necesito que me lleves por el conducto de aire de la cámara de descontaminación. ¿Estás loco? ¡Este sitio va a estallar por el amor de Dios! Eso o te vuelves a la celda. Tú eliges. De acuerdo, de acuerdo. Lo haré, lo haré. ¡Ellos! ¡No me lleves a la celda! ¡Ellos! ¡No me lleves a la celda! Vacanti... Necesito que había Ledouse! ¡Vamos a del过! ¡Estamos 컨antes! ¡Todos! ¡Por acabare! Entra, te empujaré Después de esto puedes irte, eres hombre libre Hicimos algo muy malo Me vi atrapado en medio de la telaraña mortal que era el caso Valkyr Hicimos algo muy malo Hicimos algo muy malo Hicimos algo muy malo No importa scheduled Estxicando tanない Estupendo mas Cerro de esa manera No importa Continuos Una terminal del laboratorio tenía el logo del proyecto en la pantalla. Top Secret, Proyecto Valhalla, Ejército de los Estados Unidos, Yggdrasil Network. Proyecto comprometido. Pérdida de información. Arreglar el daño a cualquier precio. Despeje de seguridad rojo autorizado por el líder del proyecto. Pruebas de campo, doble dosis para los sujetos de pruebas restantes. Observar y grabar la conducta de los sujetos en un escenario urbano. El punto de partida era mi vieja dirección en Nueva Jersey. El archivo estaba fechado hace tres años. Justo cuando creías que habías llegado a las profundidades más bajas del horror, todo se pone peor. ¿Cómo apagar esa pequeña voz de dentro de tu cabeza que comenzaba a susurrarte que deberías estar contento, que tu venganza estaba justificada en cualquier escala moral concebible? Esa pequeña voz probaba, más allá de cualquier duda, que yo estaba condenado. La mujer con tacones de dagas había venido y se había ido hacía tiempo. No había nada más que hacer aquí. El nombre del búnker actuaba como una profecía que se autocumplía. No había nada más que hacer aquí. 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 Autodestrucción inminente. Autodestrucción inminente. Train. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 22. 25. 20. 10. 18. 19. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 7. 12. 16. 15. ¡Suscríbete al canal! Con un asesino loco de ojos verdes de pie tras de ti Una leyenda urbana hecha realidad Los sujetos de pruebas del proyecto Valhalla habían sido los yonkis locos que habían asesinado a mis seres queridos El resto eran simples cuentas de cadáveres Todo apuntaba a ella, la señora Valkyr La fábrica se convirtió en un feroz infierno tras de mí Todas mis pistas se convirtieron en polvo y humo Había perdido mi rumbo, no había dormido en un millón de años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!